Con ustedes, los Oaxacos que les doblan yo Y usted ya sabe Somos los aliados Los aliados de la banda Aquí están, los Oaxacos que me arriban Hay que bársale con Perú Que raje este trocón en todo el baile, puentero ¡Eso! Y fuera comparsa basura viejo Hasta el meditito Texas ¡Puros reyes! ¡Puros reyes! ¡Puros reyes de la murciada! Ahí está Y para todos los porteros, el corazón piesteroso, de parte de los huacacos, los huacacos de mención, hay amas. Y también para los calaveras, de San Lorenzo, Cacautepec, y puro Oaxaca de Juárez. Y para todos los porteros, el corazón piesteroso, de parte de los huacacos, los huacacos de mención, hay amas. ¡Gracias!